¡Gracias! 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 ¡La defensa mínima! ¡Vamos otra! ¡Cópera su rosa! ¡Venina a todos sus lados! ¡Gracias! 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 En este lugar En cuadrado, cuadrado y la patata ¡Basi salido de este lado! ¡Gracias! ¡Gracias so Over!! ¡Gracias Motarpra! ¡ quel rato! ¡Hepa Juliar! ¡Basi salido! ¡Gracias! 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 ¡Stanquez! ¡Estanmen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ida! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre, corre! ¡Alto! ¡Aquí corriendo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hherm 10, gimnasia! ¡Gracias! ¡Gracias String! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dicida, safe! ¡Vamos, teatro! ¡Alema es! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias!